Exactamente, el primer lugar que recurren sus papás es al hospital Paro y Cien, en el departamento Maipú, y de allí es trasladado al hospital pediátrico Dr. Humberto Noti. Este chiquito llegó con sus papás con dos deditos amputados. ¿Qué dijeron los padres en un primer momento? Que había sido atacado por un gato doméstico. Pero, ¿qué se está investigando en este momento? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? A ver, sin embargo, con el correr de las horas, desestimaron un posible caso de violencia familiar, según lo que se está hablando, porque hay distintas versiones, y también el ataque de la mascota, como en algún momento dijo algún familiar. Los profesionales sospechan que lo mordió un roedor. Una de las tantas versiones y hasta hacia dónde va la investigación. Hacia dónde va, exactamente. Ocurrió en la madrugada del domingo, aunque en un primer momento, como les dije yo, fueron asistidos en el hospital Paro y Cien de Maipú, y de allí los médicos deciden derivarlo al menor, al hospital Noti. Según fuentes del hospital, debido a las características de las heridas, los profesionales dudan de esta versión. Por eso dijimos hacia dónde está yendo en estos momentos la investigación. Duda que haya sido porque lo atacó un gato doméstico. Sí evalúan esta posibilidad de que el menor haya sido mordido por un roedor. El chiquito ha perdido dos dedos. Hablamos con la subdirectora asistencial del hospital Noti, Beatriz Montenegro, y esto contaba a Noticiero 7 con respecto a su estado de salud actual. Anoche, alrededor de las dos y media de la madrugada, un niño de cinco meses de vida, en dos días cumple los seis meses, con lesiones en su mano izquierda. Ingresa a la guardia con estas lesiones, como digo, cuando es controlado por el médico que lo recepciona, luego es llevado a quirófano para ver este tipo de lesiones. La lesión era importante, había pérdida de sustancia, pérdida de tejido blando y óseo, y se corrobora que ha perdido su quinto y cuarto dedo de mano izquierda y con lesión también del metacarpo. Esto es la manito, casi un tercio de su manito. Las lesiones aparentemente han sido provocadas por mordedura de un animal, no sabemos de qué animal exactamente, pero bueno, ha habido esta lamentable pérdida que es irrecuperable. Actualmente el niño, bueno, está internado, está con antibióticos, porque es una lesión que puede complicar con infección, como dije antes, es por un animal que no conocemos de qué tipo es, y la lesión del tercer dedito de la mano, que también está complicada, porque si bien hay poca, todavía está conservado el dedo, pero hay alguna pérdida en cuanto a piel y a tejido blando, entonces, bueno, no sabemos qué evolución va a tener este tercer dedito. Así es que, bueno, por ahora el niño va a quedar internado, hospitalizado, está en sala común, pero está bajo antibióticos y analgesia, porque bueno, es de saber que este tipo de lesión es de mucho dolor.